Hola, buenas tardes chicos y chicas Yo... Ahora estamos aquí Variamos un poco el tono de la conversación de ayer que era un poco más cabizbajo y aquí vuelve Rocío para acompañaros, para estar con vosotros y para pediros que os suscribáis que aquí tenéis abajo el rincón de suscribir si os gustan mis vídeos y aquí tenéis para también dar like o dislike siempre me confundo creo que es al revés al revés entonces el tono de hoy es mucho más amable y mucho más festivo y normal yo tengo momentos en los que reflexiono pero no me tiro todo el día reflexionando no soy budista ni mucho menos ni nada por el estilo ni reflexiono porque entre otras cosas si lo hiciera pasaría bastante malos tragos de los cuales paso de tener más de los que ya he tenido en mi vida entonces este vídeo es mucho más amable este fin de semana no va a parar de que me haga mi instagram para ser personal en facebook me podéis encontrar como Rocío Albarriba voy a ver cómo se escribe en la cajita de información que no sé que no sé aún o sea cuerpo descubierto aún no sé y os voy a dejar toda la información si puedo si no la teclearé en el mismo título del anuncio perdonad perdonadme una vez más perdonadme 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 aquí estoy ojito malo en triste que me lo he lavado 2500 veces pero sigue con su persistencia a estar enfermito así que bueno pues nada ahí está él ahí estoy yo luchando a ver quién puede más luchando a ver quién puede más os traigo un look sencillo con a ver con estas dos sombras y una marrón de transición que no sé dónde la he puesto esta de Essence y esta de Frido la marca blanca de Carrefour sí yo fui una más que compró esta pilló la el 50% de los maquillajes pero vamos compré pocas cositas porque la verdad y bueno peinadita estoy quiero que costen hasta lo que pasa es que me voy a tener que hacer un curso en el momento que pueda de peluquería porque creo que es lo que me falta el estilismo y tal se me da bastante bien pero la peluquería no sé no sé no sé no sé no sé chicas chicos no sé pero que quieres que costen hasta pero eso me saco mi peine que peinada estoy que no estoy espeluznada que en todo el vídeo que me veo me da una gana llorar porque me veo muy espeluznada muy espeluznada muy espeluznada muy despeluznada hoy vamos a hacer un vídeo sobre algunas cositas que compro la rebaja poca cosa y bueno pues a ver que os gusta es muy poca cosa pero bueno es mía y yo sí que estoy contenta con ella sin más me pongo mi gafita que a mí me gusta mucho presumir pero la presbicia no quiere que presuma y la hipermetropía tampoco aquí estoy mucho mejor se hizo la luz y vino la sevillana y después vino Andesa y después vinieron los chorizos un momentito os voy a enseñar unas cuantas de cositas de cosas para la noche y me intentaré ropa para la noche porque bueno estaban bien de precio las he cogido y bueno me parecen fantásticas y me entenderéis lo tengo aquí hace tres semanas y no quiero que ella coja más polvo porque yo lo haré después en este sitio bueno pues mi ropa de noche es este pantalón de pijama no sé por qué he hecho este chiste tan malo no lo sé pero tenía muchas ganas de hacerlo la verdad este pijama en la rebaca de seguía no sé por qué he cogido una talla más se me quedó en seis euros y algo solo el pantalón es chulo eh discretito tipo estoy pero no estoy y cago la más que pelo más tieso estoy pero no estoy este pijamita los seis euros todavía podéis pillar algo había muy poquita cosa desde luego no había grandes cosas para ofrecer el chiste ha sido malo pero estaba deseando soltarlo decidme lo que queráis mi ropa de noche hasta ahora es esa tengo alguna otra que uso para eventos y eso pero poca mi más autante ropa de noche es esa después encontré este sujetador muy blanco muy virginal muy de novia pero me estaba bueno y me gustaba como sujetaba y bueno lo pillé lo pillé y creo que me salió en nueve o así nueve euros y algo y bueno pues para sacar nunca pensé que enseñaría ropa de esta a mí no me gusta y soy muy corta y después del chiste de rolar ropa de noche ya estoy peor luego me peinaré es que tengo que tomar metido para peinarme y no es igual que el maquillaje el mundo del maquillaje me apasiona me encanta me gusta mucho el maquillaje de transformación de de espectáculo de caracterización toma cojón cojollos lo he dicho el pelo nunca ha sido una cosa que a mí me ha gustado entonces me tengo que tomar mucho tiempo y me da mucha rabia y además es eso yo con el pelo tengo mucho cuidado no huyo mucho secador planchas y lo que me peino yo todos los días es así con el rulo después de la ducha para abajo nada más no hago otra cosa porque no la sé así y uso mucho muy poca plancha y tal porque no tengo el pelo finito y no 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 el cepillo que tenía del cepillo alizador se lo regaló a una amiga porque no no me parece me parece una cosa peligrosa me parece una cosa que está mal hecha está mal diseñada me parece una cosa que te estropea el pelo más que por tu pueblo le puedo hacer poco que sí que sale muy convencional yo también cuando me pongo y en vez de ponerme en casa delante de un vídeo me pongo a salir a la calle y me pongo a peinarme con el rulo sales igual o sea sales exactamente igual lo que pasa es que me falta la paciencia yo no soy me caracterizo por tener mucha paciencia y me falta el gusto por arreglarme el pelo que no me gusta entonces basándonos en esos dos principios por eso estoy así yo y mis circunstancias cosa mía ah y los morretes llevo puesto esto este nude de Kiko se llama Intensely Lausch Lipstick el número es el uno y es un como estáis viendo un nude a ver lo pongo más cerquita para que lo veáis mejor es un nude muy mono y es el segundo que gasto porque me parece muy bonito en rebaja no lo he podido pillar pero ya lo tenía guardado yo compré dos del tirón porque sabía que este nude me iba a gustar entonces ya he ido a la rebaja y ya no lo he encontrado pero bueno en rebaja Kiko tiene algunas cosas de rebaja ya os lo dije el otro día probad mirad yo a los que he ido aquí en Málaga tienen poquita rebaja ya así que hasta marzo hay tiempo para adquirir cosas de rebaja nada lo veis no a cepillazos no esto tiene que ser con mi rulito y ya os digo más ropa de noche la típica camiseta de noche que bien podías usarla de día porque simplemente es una camiseta roja a 6,40 y ahora el típico imitación pijama de hombre lo he comprado muy grande me parece a mí ¿no? o si es que los dos quedaba solo la XL y aquí no estoy gordita pero esto va a ser grande me acabo de dar cuenta esto está muy grande para mí pero bueno me va a llegar me lo hago estilo cachuli sobre aquel sobre aquí cuando vaya a dormir estoy estilo cachuli porque otra cosa no me queda o le meteré a los lados no le voy a meter un poquito a los lados porque no tampoco es incómodo estar con la ropa que te está moviendo así que le meteré a los laditos un poco para no estar tan no me gusta estar tan poco yo que despierta me muevo pero dormía imaginaos eso es un festival eso es un festival no, no el pantalón le voy a meter los dos así que me tengo cada día de costurera no, no, no hice máquinas de coser bueno lo haremos como podamos en tiempos de crisis hay que apañarse como uno pueda y ya me va a estar incómodo y no me gusta pensarlo eso que me va a estar incómodo me fastidia un poquito así que os digo vamos a guardarla y ya por fin mis vestidos mis conjuntos de noche del que me compré en ceía lo voy a guardar en el cajón no lo voy a guardar en la lavadora y después ya de lavar lavadora va al cajón ahora van camino de la lavadora no, no, no creáis que soy demasiado maniática no yo a ver yo técnicamente doy por sentado de que la gente no es puerca a ver si me explico que hay gente de todas clases en esta viña del señor pero yo doy por sentado que la gente no es puerca uy, sí que me lo tengo que arreglar esto es un depoyó aquí que caben dos más uy que fallo Rocío ha sido un fallo gordo, gordo uy y yo doy por sentado que la gente no es puerca entonces no es que se maníe no es que como tengo el problema de la alergia al bálsamo de Perú cualquier tejido cualquier tacto que no esté tratado antes con un yo tengo que comprar de marca blanca me da igual un o bien un lavalanas muy muy suave o bien un nori para la ropa de los niños esa me lo recomendó el dermatólogo para que no tuviera rebrotes de alerta entonces me recomendó el dermatólogo que mi ropa la lavara con eso y con claro evidentemente con suavizante mucho suavizante y eso es lo que tengo que hacer antes que nada porque claro no es plan tampoco que mal me opina no me gusta no me gusta y ya os digo aquí estoy no rayéis la cabeza si podéis ayudarme en el vídeo que os pedí ayer pues eso me encantaría que lo hicierais y si no podéis ayudarme con que me escuchéis pues me llega yo estoy bien y contenta y parece que me voy aclarando un poquito del tema burocrático de momento de momento no las tengo todas conmigo y cuando la vean esto es como ver para creer cuando lo vean me lo creeré porque ahora mismo no las tengo todas conmigo si no me tengo que meter en otro folín burocrático y ya os digo el look espero que os guste a ver la nariz no es demasiado no está demasiado afilada el caballete pero creo que me gusta que me da prestancia esta nariz a ver este es el look una cosa rapidita no tampoco para en fin salir de noche ni muchísimo menos con mis protecciones con mis cosas y aquí estoy con mi puta oye chicas que estamos a esperarse que se va al día que estamos que no lo sé 27 miércoles pues sí estamos 27 miércoles he hecho un día muy bueno os voy a grabar más vídeos voy a ser muy pesada pero es que ahora que estoy con un poquito de tiempo puedo aprovechar después ya viene el tío Paco con la rebaja y andando y se acabó el tiempo y que estamos a la no sé la hora que a punto de comer yo ya os he dicho buenas tardes pero bueno yo ya voy por delante con el horario de por ahí entonces nada lo dicho suscribiros si os ha gustado el vídeo estoy pensando en hacer un sorteo pero necesito suscriptores en hacer un sorteo con algunas cosas guapas chulas pero necesito suscriptores si no tengo suscriptores no puedo hacer el sorteo y bueno y quiero funcionar en muchas cosas como cualquier youtuber ya os digo ellas son chicas como yo y yo ni pienso que ninguna cada una a su forma hace su vídeo lo mejor que sabe y puede y a mí me gusta cada una la personalidad propia que tenga es decir yo respeto muchísimo a todo el mundo y no me vais a ver espero a no ser que me metan un ojo entonces como me duele saltaré pues le mis ando con nadie tengo una gran amiga que esa es mi esa le voy a dar premio pero mi suscriptora número uno Susana Meig que es una máquina que es otra luchadora ahí donde la veis la luchadora se ve en el ojo mirarle a los ojos os daréis cuenta os daréis cuenta que es una campeona hoy me pica la espalda que agilidad tengo y ya os digo para concurso para sorteo para todo necesito suscripciones si no puedo no tengo no puedo hacerlo y nada que no voy a dar más la chapa que el chiste era muy malo que si supiera editar ahora mismo cortaba y pegaba esto pero mi ropa de noche por ahora es esa tengo más poca pero alguna tengo tengo un vestido el otro día estoy en H&M y bueno claro vas a ver si te compras algo o tal o te interesa alguna pintura pero compré la brocha de H&M y me han decepcionado mucho esta decepción ya la he explicado el otro día me han decepcionado mucho y yo no tenía que ir a Primora a comprar la mascarilla de pelo y a y a Kiko que fui a echar un vistacito y vi un traje de noche y entonces estaba muy deprecido me estaba muy bien me caía muy bien me sentaba muy bien mi marido que tiende a ser de la Santa Hermandad del puño así cerrado el tema que yo dirijo la cartera de economía en esta casa pero él dirige la cofradía me explico ¿verdad? pues me mira y dice si te sienta como un guante y ole la princesa del culo de fresa la princesa del culo de fresa que bien que maravilla dice pero ¿a dónde vas por la noche tú? ante esa torta de realidad pues deje el vestido allí en H&M y en un H&M que no había talla grande o sea con lo cual estaba súper contenta que yo tengo una talla 52 con lo cual estaba súper contenta de haber encontrado algo que se saliera de la 52 ¡ay! que alegría me dio pero me dio una plas en toda la carta de realidad y por eso somos una pareja perfecta yo soy muy soñadora emotiva y él es el pongo los pies en el suelo y tú te comes el marrón de la economía ¡ay! ¡ay! que ganas tengo de soltar la cartera de economía por nada no hay manera es así para mí para siempre yo siendo una mujer de letra por los números me han venido para mí para siempre que desgraciadita macho ¡oh! 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 eh... espero que me entendáis no quiero cansar me voy a ir yendo que siempre digo que los vídeos son cortitos y de cosas cortitas y me enrollo más que una persiana macho un besito dos besitos mil besos mil besos de colores a todos y a todas os espero en mi próximo vídeo que no voy a tardar mucho paso lista suscripciones like os espero suscribiros y dadle un like besos ¡oh! ¡oh! ¡oh!